Momento de revisar la tabla de posiciones de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano tras 16 jornadas jugadas. A la cabeza Bolívar con 34 puntos. Más 30 de gol diferencia para los académicos. La segunda posición para Oriente Petrolero. Con 30 puntos. 16 partidos jugados, más 9 de gol diferencia. La tercera para The Strongest con 25 puntos en 15 partidos jugados. Todavía debe un cotejo frente a Nacional Potosí. La cuarta para Blooming. Con 25 puntos también en 16 partidos jugados y menos 7 de gol diferencia. Guavirá de Montero. En la quinta posición con 24 puntos. Y en la sexta San José de Oruro con 23 unidades. Séptima posición Nacional Potosí con 23 puntos. También más 4 de gol diferencia para el equipo Rancho Guitarra. En la octava Real Potosí con 22 puntos. La novena Wilterman de Cochabamba con 18. La décima Sport Boy de Guarnes con 17 puntos. Un décima posición universitaria de la capital del estado con 15 puntos. Y en el fondo de las tablas Petrolero de Yacuiba. En la posición número 12 con 12 unidades. Menos 18 de gol diferencia. Ya con las 16 jornadas jugadas. Ya con el punto de la posición. Y en el fondo de las tablas Cattaczones.